Muy buenas a todos, laulabagacinho y bienvenidos a la vuelta que nos traigo un nuevo vídeo Bueno, hoy vamos a continuar por aquí, ya hice alguna emisión, hice una emisión guapísima, tío Que fue una pena que no la grabara, tío, porque estaba en un parque de atracciones abandonado, tío Y colgamos a un tío de la noria, bueno, bueno, fuera de leche, tío, pero bueno Vamos a continuar y como veis tengo un escarabajo que está bastante chulo Y a ver, a ver que nos mandan a hacer, tenemos que ir a, eh, tenemos que ir a, ahí, a ese punto que nos mandan a ir Y hablar con un tío de negocios, es decir, a ver que nos cuentan, tío, en principio, ¡epa! En principio, a ver, a ver que nos cuentan, ¿no? Así que nada, vamos a ir yendo Y nada, tío, por esta, ¿no? Sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, atentos, la curva, la curva Perfecta, 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 bueno, por nada, perfecto, tío Por esta, ¿no? Sí, es por aquí, es por aquí Ahí está, bueno, por nada, estamos llegando ya Madre mía, la de pasmas que hay ahí metidos, eh Si os fijáis en el minimapa, la de pasmas que hay ahí metidos ¡Ojo! Vale, 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 bueno, pues no sé, tío, vamos a ir por aquí ¿Qué os quería preguntar? Así que, que, eh, os quería preguntar si queréis que siga trayendo Mafia 3 al canal Porque no está teniendo mucho apoyo No está teniendo mucho apoyo y... Y para que... y si no lo vais a ver, bueno, pues no, no traigo más Mafia 3 No sé, a ver, ponedme en los comentarios qué opináis Y nada más, simplemente, simplemente era eso Si una serie no tiene mucho apoyo, pues... No la traigo y ya está Es decir, yo el juego me lo voy a pasar igual, grabando o sin grabar, así que... A ver, ¿dónde tenemos que ir? Creo que es aquí, ¿no? Es aquí, madre mía Justo aquí, vale Y un minuto, eh, que le voy a subir un poco el sonido al juego Opciones... Porque se lo tenía abajo Para que no me molestaran los tímpanos Y ya está, vale, pues ya está Vale, pues vamos a ir para ahí Creo que se entra por aquí Y creo que vamos a tener una conversación con un tipo Ahí está Madre mía Ya sabes lo que quiero, Bob Dime algo útil Barbieri vende alpiste De la destilería Sweetwater ¿Alpiste? Bebercio Priva Alcohol Licor Aguardiente, idiota ignorante Joder Dios, ¿con qué coños la pilláis vosotros, los morenos? Con alpiste no, desde luego Qué poco has vivido Lo monté todo yo mismo Y luego vino ese mamarracho Y me lo quitó Lo mandó todo a la mierda Barbieri debe sufrir ¿Me oyes? Que muera Lentamente ¿Qué más tiene, aparte de la destilería? Sí, dirige el viejo matadero Robert Y allí hace algo más Que cortar filetes raquíticos Si te arrastra allí Es historia Yo haré el trabajo sucio esta vez Pero en cuanto muera Barbie Darás un paso adelante Haré más que dar un paso adelante Tomando en esta puta ciudad Do Que muestra el último edificio Siento sincero Para mí no hay ninguna diferencia Madre mía El tío va un poco bebido ¿No? Madre mía el tío este está bastante bebido Bueno pues la misión anterior tuvimos que pillar al tío Y marearlo con un coche Así que imaginaros tío Que creo que no lo traje Pero bueno Al canal Esa escena Pero bueno Por nada tío A ver Vamos a ir atando Nos mandan ahora Que es entrega de vehículos Ah que Me van a dar un vehículo En serio Oh Vale, 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 vale Y está aquí dices Aquí está tío Entrega de vehículos tío Bueno pues después miramos eso A ver que Oh Ya sé donde se pita Ya sé donde se pita Vale pues hay que Ya sé donde hay una entrega de vehículos Antes decía yo En este juego no te van a dar un coche Ni nada Pues no Y Y a ver Nos mandaron venir aquí Espera Vamos a mirar Después miramos lo del coche Primero vamos a entrar aquí A ver que nos mandan a hacer Tenemos que hablar aquí con esta tipa Lincoln Aquí Me sorprende verte aquí fuera Niki Sé lo que planeas hacer Y no podía quedarme aquí sentada A esta tía no la vi en mi vida No la vi en mi vida esta tía Tu padre nunca ha sido de dar detalles Lo que no te dijo es que el hombre Que lleva la destilería Sweetwater Se llama Carl Bevers Un gilipollas de campo bien duro Su familia distribuye alcohol Lo vende a las tiendas de la zona ¿Dijo Bevers alguna vez Donde guarda sus alambiques? Tiene buena cabeza para distribuir cosas Se dice que tiene un mapa escondido Para sus conductores Mima Algo así podría ser muy útil Tal vez intente convencer a uno de sus hombres De que me diga donde está Tenemos a otro hombre vigilando la planta de productos cárnicos Responde al nombre de Bear Deberías ir a verle Lo haré Gracias por la ayuda Cuando quieras Lincoln Saber que planea Bevers Tendrás que ir a por su gente Vale A ver que nada me dice Ten cuidado al mencionar al carnicero con mi padre delante Cuando boxeaba Solían llamarle Brooklyn Bevers Parece que le pegó tan duro a un pobre infeliz Que lo notaron en Brooklyn Madre mía El licor de Bevers no es el mismo Desde que el carnicero vino Y jodió bien el negocio Me va a seguir hablando En serio Tenemos que hablar Pareces muy vivo Para alguien que se ha llevado un balazo en la cabeza Mimo Un balazo Me rozó la cabeza Que flipas A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a pillar este pinganillo Y lo tenemos que ir colocar a algún sitio Pero bueno De todas formas Mira aquí tenemos un coleccionable Y no hay nada más Para requisar por ahí De todas formas Se anda robando coleccionables por ahí Bueno Pues nos robamos de aquí tío Por aquí no puedo correr Nos piramos de aquí Vamos a coger el coche Vamos a coger nuestro coche Que no es nuestro Pero bueno De hecho lo que equipa Ha estado robado Y a ver a dónde podemos ir ahora Vale Eh A ver ¿Dónde marcamos? ¿Aquí? Sí Ahí Es ahí Es ahí Vamos a ir hasta ahí Y nada tío Ojo Uy Vamos Vamos Uf Vamos 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 Vale Por esta Sí por aquí No te vayas No te vayas No te vayas No 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 Cabrón Que no quiero que me llame Que la gente llame a la pasma Porque si no la lío Y después Pues ya sabéis Vale Pues vamos hasta ahí al fondo tío Hasta donde nos marca Y a ver que nos mandan a hacer Matar a alguien supongo Como siempre Es la mafia Vale Vamos a dejar el coche Aquí aparcado Bueno Más o menos Más o menos Venga va Para adentro Se entra por aquí Vale Saludos Y toda esa mierda Vale Pues guay A ver que me dice este tío ¿Eres Ver? Me manda Nicky Algún día me casaré Con esa chica Ver Donnelly Le debo a Nicky Todo Me ha tenido vigilando La planta de productos cárnicos Quien se encarga De las cosas allí Un pirado llamado Sonny Blue Es una vía de escape A la usura del carnicero Y a la protección también Si no lo pueden hacer allí Harán daño A la gente de la calle ¿Crees que Sonny Podría estar en Roberto? Claro que no Joder Sonny solo se pasa Para acojonar a su gente Pero he oído Que uno de sus chicos Un tipo llamado Ralph Fue sorprendido Pensando Están torturando Al pobre desgraciado En el matadero Para averiguar Donde lo ha ido guardando Puede que sea conveniente Poner a salvo su culo Ya veo Que puedo esperar De los matones de Sonny Ten cuidado Ver Que de Sonny Blue Le tiene He oído Que eras amigo de Danny Si Lo que le hizo Marcano Fue una putada Ya Por nada tío A ver Un minuto Porque creo que hay un chaleco ahí Pero no sé por dónde lo puedo coger Vamos a salir de aquí Primero Mi coche ya no está Ah sí Sí que está Y hay un chaleco Para pillar No sé dónde tío Aquí dentro Aquí dentro Pero es que esto no es nuestro Esto nos van a pillar Ya verás A ver justo Aquí Vale pues abrimos esto El tío ese va con un bocadillo Y lo tira Qué parguelitas tío Madre mía Cuánta pasta había ahí Bueno 41 No había tanto ¿Dónde está el chaleco tío? Me marca que está justo aquí Estará en la planta de arriba Ah está aquí Ah está ahí vale ¿Y aquí qué hay? ¿Qué habrá aquí tío? No sé qué cogí ahí tío La verdad Vale bien Un kit de armas A ver si me dan Balas No Bueno al menos tenemos un chaleco Algo es algo ¿No? Vale Creo que ya podemos salir Por aquí Vale Perfecto ¿Y a dónde vamos a dar? No tengo ni idea Vamos a pillar el coche Y que está justo ahí fuera Y bueno Y nos piramos al destino Vale Creo que está ahí Aquí está Es que no quiero robar ninguno Porque ya sabéis que aquí Llaman a la pasma Y nos la lían tío Y para eso paso A ver Madre mía ¿A dónde voy? ¿A dónde voy ahora tío? Vamos a ir hasta A donde esté par galitas Es que no sé tío Es que no sé a dónde ir tío Tenemos muchísimos sitios Me cago en sus muertos Ningún testigo Vale Pues me piro Matar Ah Mío Tenemos que ir matando Vale Perfecto No te preocupes Vente 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 Vamos a mocha Estos se piran Corriendo Se piren Que se piren Voy a pillar la Ay no tengo metralla Tío Ojo Atentos Pa 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 Ala que te den Madre mía Cuanta pasta me dieron Tío Vamos a pillar las armas Y Vamos a acabar con estes Parguelitas Vamos a acabar con estes tío Porque no quiero Que me maten ahora Sabes Ni nada Pillamos la escopeta Nos cubrimos Nos cubrimos Nos cubrimos Centinela Pidiendo ayuda Tío En serio No te voy a dejar No te voy a No 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 Pillo la escopeta Vale Me cubro Van a venir centinelas O digo Va a venir peña Va a venir peña Viene peña Viene peña Atentos De dos Te mueres Ahí También te mueres Y ya está Me voy Me voy Y vamos a colocar Un pinganillo Justo aquí Vamos a colocar Un pinganillo Justo aquí Y nos miramos de aquí Vale pues tenemos que ir matando a la peña Que hay por ahí Tío Perfecto Vale perfecto El coche Uff destruir Destruir ¿Cómo puedo destruirlo? ¿Cómo puedo destruir eso tío? Vamos 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 Ah que puedo disparar Vale me cubro Me cubro Me cubro Tenemos vals en la pipa Si Uff cuidado porque me van a matar Tío Porque estoy en una zona muy chunga Vale vamos 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 a pillar la furgoneta Es que viene la pasma tío Es que viene la pasma Y eso es lo que me fastidia tío Pillo el camión Y tengo que destruir esto tío Bueno me lo acabo de poner Lo voy a destruir ¿Por qué no? Es decir Me voy Me voy Vale a ver si no me mata la pasma también Porque estos son unos cabrones De cuidado Y vamos a tirar esto al agua tío Esto lo voy a tirar al agua tío Te lo juro No sé dónde está el agua Pero creo que vamos en buena dirección Vamos a tirarlo aquí ya tío Es decir Voy a marcar esta zona Y lo voy a tirar ahí A ver si despisto la pasma A ver si soy capaz de despistar a la policía Yo creo que no Ay por favor Unidades de respuesta Se ha perdido contacto visual Con el sospechoso Vale Lo voy a tirar al agua En 3 2 1 Perfecto Vale Y ahora por dónde puedo subir Con eso ya Ya está Ya llega con eso Si llega con eso Pues guay Hay que tener cuidado aquí Porque hay cocodrilos ¿Sabes? Y no quiero liarla con los cocodrilos No puedo subir por aquí Hay que tener cuidado Porque ya os digo Hay cocodrilos tío No sé si Si visteis alguno Pero Aquí no creo Pero en el lago hay cocodrilos tío No quiero liarla Vamos a subir por ahí Creo que ya está Con destruir eso Ya está No sé si me dieron pasta No sé lo que me dieron tío Pero bueno Yo lo tiré al agua Si eso es Si eso vale para destruir Pues ya está tío Es decir Subimos por aquí Y ahora vamos a ir matar a otro Vamos a tener que robar un coche Y eso sí que no No me mola Y también me gustaría Pedir un coche Vale A ver si viene alguno Si no pillamos uno de estos Y ya está Este mismo Hay mucha peña mirando Pero bueno Lo siento Pero voy a necesitar esto Lo siento tío A ver Vamos a matar A A este de aquí A este de aquí Me da que sí Uf Cuidado que está la pasma ahí Vamos a pillar la curva Sin matar a nadie Si Si ni te toqué Por dios Ni siquiera te toqué Madre mía Vale A ver Justo aquí ¿No? Justo aquí Vale Pues vamos a dejar el coche por aquí Vamos a dejar el coche aquí Y vamos a entrar en la nave Vale a ver Esto Aquí Vale perfecto Y cuidado Entramos con cuidado Oh Lo que ahí hay Lo que tienen ahí Tío Con mucho cuidado Porque no quiero liarla Ahora Sabes Es que no se cubrió tío Hay que matar al centinela Me cubro Me cubro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me van a matar ¡Cúbrete! Me matan tío ¡Cúbrete coño! ¡Cúbrete! ¡Te estoy dando a la X! ¡Cúbrete! ¡Cojones! ¡Odio estos glitches! Estas mierdas que tienen los juegos Tío Que a veces Le hay que dar 50 veces O el problema es que le des 50 veces Que te cubres Te descubres Mierdas de estas tío Para matar a un pavo tío En serio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada tío No pasa nada Bueno pues paso ya De ir a por esos tío ¡Qué rabia tío! Mira pues pienso ir a por ellos Y los voy a matar todos tío Me da igual Dame un coche Ahora no hay ningún coche ¿No? Ahora no hay ningún coche ¿No? Tengo que robar este ¿Le das el puñetero coche de una vez? Voy a por este Dios para dar la vuelta tío Pienso ir a por ellos Y los voy a matar tío Me da igual Los pienso aniquilar tío Estoy cansado ya A ver Vale Y ahora es otro sitio Distinto tío Es decir ¿Por dónde puedo entrar? Menudo follón Menudo follón Me estoy liando Hay un par de helas aquí Este es el primero Este va a venir Y lo voy a matar Chaval Ala Uno menos Vale Viene otro Que vengan Que vengan Uno por uno Que me da igual Vente Uno a uno Si hace falta Otro más ¿Tenéis pensado venir más? Vale Hay uno ahí abajo Que es el que tenemos que matar Hay un camión para destruir Hay todo ahí tío No Prefiero esta Vale Ahí podríamos poner un pinganillo también Me cubro Me cubro Me cubro ¿Dónde hay uno? Hay uno ahí abajo Me cubro Que no lo quiero liar ahora ¿Sabes? Viene uno por aquí ¡Ojo ahora! Perfecto Perfecto Ya lo tenemos Lo voy a matar a puñetazos Si hace falta tío O no A tiros Si me da igual Matarte a puñetazos Y a tiros Vamos a pillar al sniper ¿Por qué no? ¿Para qué? Si tiene tres balas solo Pillamos esto ¿Y qué hay por aquí? A ver ¿Qué tenemos por aquí por destruir? Esto lo tengo que destruir Pero lo que no sé es cómo ¿Sabes? Ah Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto No, sí, sí Si yo destruyo lo que quieras tío Más Más por aquí Más ¿Dónde hay más? Aquí A ver Por aquí no hay más No sé qué hay fuera Voy a mirar A ver tío Pasa No sé qué hay fuera Esto también lo tengo que destruir Aunque no sé bien cómo No lo voy a tirar al agua otra vez ¿Sabes? Ah, eso está Es lo de... Vale Oye, pero tenemos un pinganillo aquí Tenemos un pinganillo aquí Que vamos a colocar Justo Eh tío Que pillé el pinganillo Te juro que pillé el pinganillo Por nada Por nada El camión Y hay algo ahí arriba tío Me voy a subir arriba Porque creo que aquí hay dos cajas también No, hay dos de estos tío Está la pasta Y está esto ahí arriba ¿En serio? ¿Cómo cojo eso yo ahora? Me tengo que subir arriba Para pillarme esto En serio Vale, me voy Me voy, me voy, me voy A ver si ahora me deja colocar esto Vale, sí No Ah, me faltan tres aún Vale, perfecto Pues nada Tengo que buscar más Y esto lo tengo que destruir Y lo voy a destruir como siempre Tirándolo al agua tío Vale Pues a ver Lo voy a tirar ya ahí Justo ahí enfrente Ah, que esto no rompe Vale, pues nada Yo pensaba que rompía eso tío Vámonos, vámonos, vámonos Eh, aquí creo que puedo tirarlo ¿no? Sí Perfecto Pues ya está Pues ya está tío Pues nada, a ver ¿Qué más? Tengo muchísimas más cosas Por ahí por hacer Vamos a matar Vamos a ir a por unos más Y nada más Y lo voy a dejar por ahí Y a ver en el próximo episodio Qué tipo de misión Nos mandan a hacer Eh, a ver Vamos a pillarnos Aquí que hay información ¿Qué es esto? Es que podemos ir a muchísimos sitios Este es el más cercano ¿Esto qué es? Eh, vale Este es el más cercano ¿Qué hay? Vamos a ir hasta ahí A ver qué nos mandan a hacer ahí Y nada, vamos Ojo porque Hay un camión detrás Para destruir Pero voy a pasar ahora Paso a destruirlo ahora Vale Vale Mi madre ¿Dónde voy yo, tío? No sé ni por qué pille un coche Si os digo la verdad Está aquí al lado Vale Aquí hay un Uf, uf Paso, paso, paso Quería robar eso Pero es que hay peña ahí Es ahí, ¿no? Sí, es ahí, es ahí, es ahí Pero ¿Por dónde entro? Por el lado de allá Tengo que entrar Voy a entrar por el lado de allá Mejor, sí Doy la vuelta aquí Y entro por aquí Vale Creo que es aquí Es ahí Uf, uf Vente, vente, vente Vale, uno menos Interrogar Tengo que interrogar A aquel pavo Me voy a cambiar de cobertura A ver si viene este Vale, vale Ese lo Ese bien, ese bien Este está muerto Ala, muerto Otro Ojo Que me localizaron Ojo Vale, tengo aquí Un Una metralla ¿Se pira? No, no se pira, no Ahí se queda Y este Va a palmar ahora O palmo yo, tío ¿Sabes? Es decir Ese muerto Y vamos a matar al último Que está justo enfrente Nos cubrimos aquí Cambiamos de cobertura Vale, creo que está aquí solo, ¿no? Vale, bien, 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 bien ¿Hay algo para destruir aquí o algo? No Sí, aquí dentro, tío Vamos a entrar ahí un momento, eh Aunque tenemos que interrogar al otro pavo Primero vamos a interrogar Vamos a entrar ahí un momento Ábrete, ábrete, ábrete Ah, no, por aquí No Sí Esta es la tienda de antes Vale, esta es la carnicería Voy pillando Vale, vale Vamos a interrogar a aquel entonces Aquel tontolaba, tío Que a saber que tiene A ver Vas a contarme lo que sepas del negocio de Bebers Todo el dinero que ganamos vendiendo licor Sé dónde lo almacenan Eh, pues no sé Lo voy a reclutar casi Ahora eres de los míos Vale, pues reclutado Por nada ¿Qué más cosas? Iba a coger este coche, tío Y como que no se puede coger Por más cosas Nada más Nada más Tenemos muchísimas más cosas que hacer Vamos hasta ahí un momento Vamos hasta ahí un momento Uf, es que hay mucha pasma aquí, ¿sabes? Y lo peor de todo es que me conocen Así que a ver cómo entro ahí Le pegué a la tipa sin querer, ¿sabes? Es decir Le pegué a la tipa y no le quería pegar Es que viene la pasma, tío Es que viene la pasma Me van a matar Voy a dejar que me maten Es que es un sitio muy chungo este Porque Están los malos y la pasma Junta Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo Están los dos juntos La pasma y Y los mafiosos Ese de mierda, tío No tiene mucho sentido, tío Va a ser muy chungo, tío Si no, verás Y estoy perdiendo pasta, tío Estoy perdiendo muchísima pasta, tío Por nada Voy a pillar este coche Y... No sé Vamos a volver ahí, pero A ver si somos capaces de... No sé, tío De hacer algo ahí Vale Salimos por aquí Y está ahí enfrente Vale Está justo ahí enfrente Vale Vamos por aquí No quiero liarla con la pasma ¿Sabes? Es decir No sé cómo voy a hacer Para no liar Si me vuelvo a matar Paso, eh Si me vuelvo a matar Voy a pasar un poco del tema El estúpido se metió a fondo Con Barbieri La última vez que lo vieron Iba camino a Roberto Cierto Puede Pero entonces No estaríamos Teniendo esta conversación Vale, muerto Tengo uno detrás Tengo uno ahí Y otro por ahí A ver ¿Quién viene antes? Me da que voy a ir por aquí, eh A ver, un sitio para cobrirme Este A ver si viene Que venga, que venga Que se venga Y... Hay más dentro, tío Pero... No sé Están heces y hay más peña dentro, tío Este la va a palmar Pero bien, va Y hay otro justo ahí, tío Colocamos esto aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! Muerte, muerte, muerte Me cubro, me cubro Nada, que le den por culo a la misión Que le den por culo a la misión Más falsa voy a pasar a hacer esta mierda de misión Tío, la verdad Literalmente Paso a hacer esta mierda de misión, tío A ver, cargas de una vez Tiene unos tiempos de carga también Pues nada Cada vez pierdo más pasta Mira, ya paso Ya paso, ya paso, tío Increíble, tío Increíble, tío Pues no sé, tío Voy a hacer otra Voy a venir a... Voy a irme hasta aquí Y voy a matar ese peinanguilas Porque los otros La otra es muy jodida, eh La otra la tengo que pasar Pero vamos Pero en otro momento Ya llevo casi media hora de grabación Y no voy a perder el tiempo en esa misión Como comprenderéis Vale, a ver Ojo Por aquí Por aquí, vale Pues y ahora ¿Por qué lado? Por este Vale, perfecto Pues vámonos Estoy al fondo Matamos a... Hacemos una más Y nada más Y matamos a ese, tío Es que... Quería acabar con la otra, tío Pero es que es bastante fastidiada, eh Estoy viendo que es bastante fastidiada Y no quiero perder el tiempo ahí Vamos a bajar aquí ya Y están aquí dentro, vale Eh... Pues vamos... Vamos a... No podemos entrar por ahí ¿Por dónde vamos, tío? Tenemos que dar la vuelta toda, en serio Y me mandas ir ahí Para después coger y dar la vuelta toda, tío Esto sí que es una pérdida Una pérdida de tiempo, tío Es que no quiero perder el tiempo con chorradas, tío De dar la vuelta y... Ahora no corres, ¿no? Y mariconadas de esas, tío, ¿sabes? Vale, tengo que matar a un tío que está... Ahí Me voy a cubrir... Aquí Uf Uf, uf, uf Casi que voy a empezar a tiros Me cago en diola ya ¡Eh! ¡Que yo pillé la metralla! Uf, 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 uf Uf ¿Por qué no mueres? ¡Cúbrete! Tenemos que matar a aquel Me voy a cubrir aquí Padre mía, ¿cuántos tiros te tengo que dar? Para que mueras, tío Tiro, en serio Uf, aquí sí que vamos a tener que destruir cosas, ¿eh? Me llaman munición, munición Uf, tiene un sniper, ¿eh? Ya tenemos balas aquí Así que vamos a ir a saco con esto, tío ¡Muerto! Y casi me matan Aquí estuve a punto de palmar Puntísimo de palmar Tenemos que destruir todo esto Pillamos la pipa Esto por aquí Esto por aquí Más, más Esto por aquí Esta... Ah, pensaba que era la caja, tío Oye, tío, yo Pillamos esta pasta Esto por aquí Aquí tenemos un pinganillo Y... El camión El camión Vale, pues Damos la vuelta Y... Vamos a tirar el camión al agua Si puedo salir de aquí Lógicamente A ver ¿Dónde hay agua cercana? Por aquí Ahí, ahí Quiero hasta ahí Vamos a destruir esto Y ya está Y ya está Por nada Vamos Vamos, vamos, vamos Eh... Voy a cruzar ya por el parking Y... Eh, ¿dónde marqué yo? Marqué mal, tío Lo sabía Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Eh... A ver A lo mínima Lo tiro al agua Y salto Es decir Ya sabéis Por esta, ¿no? Sí Adiós Pringa ¿En serio? No rompe eso, tío Bueno, 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 bueno Qué follo Pensaba que rompía eso, tío Ni siquiera sabía que había una verja ahí Es decir Creo que por aquí sí que puedo, eh Creo que por aquí sí que puedo Bájate ¡Bájate! Cojones, tío Cojones, tío Que le estoy dando al botón de bajar Es que esto ya no sé qué parece, tío A veces me flipan este tipo de controles, ¿sabes? Al menos mal Y ahora ¿En serio no te subes ahí? Bueno Tiene algún Algún defecto Sin coñas, eh De esto que dices A ver, a ver, a ver ¿Cómo no te subes ahí, tú? Espera que ya verás Como no sube por aquí tampoco Espera que ya verás Como no sube por aquí tampoco, tío Mira, pues lo voy a dejar aquí Me da igual Lo voy a dejar aquí Paso, no me ha dejado subir Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Madre mía Menuda Menuda Menudo capítulo de Mafia 3 Más raro, tío A la vez Así que nada Bueno A ver, espera un minuto, un minuto Ojo Ya decía yo Que era extraño Que no hubiera ningún sitio Al que subir, tío Es que increíble, tío Bueno, pues nada Lo voy a dejar aquí Nada más Nos vemos en el próximo vídeo de Mafia 3 Y nada Like si os ha gustado Compartidlos Y nada más Un saludo Y hasta el próximo vídeo